¿Estamos en el inicio de la Tercera Guerra Mundial? No lo sabemos, pero hoy te voy a contar de algunas enfermedades y situaciones médicas que surgieron a partir de la Primera Guerra Mundial. Yo soy Octavio Arroyo, médico especialista en medicina interna y divulgador de ciencia médica y estas son las enfermedades que dejó la Gran Guerra. ¡Bienvenidos! El pasado 24 de febrero de 2022, Rusia invadió Ucrania. La madrugada de este jueves, el presidente ruso Vladimir Putin anunció una operación militar especial en la región del Donbass, en el este de Ucrania. Tras esto, se especuló sobre el inicio de una Tercera Guerra Mundial, ya que Estados Unidos podría contraatacar a Rusia por esta acción. El presidente Joe Biden reaccionó al reporte de las primeras explosiones, acusando a Vladimir Putin de lanzar un ataque no provocado e injustificado contra Ucrania y de apostar por una guerra premeditada que provocará pérdidas catastróficas. El 28 de julio de 1914, Austria invadió a Serbia, posteriormente Alemania invadió a Bélgica y Luxemburgo a Francia. Ante esto, el Reino Unido le declaró la guerra a Alemania. Así es como comienza la Primera Guerra Mundial, la cual se desarrolló entre 1914 y 1918. Esta guerra produjo la pérdida de la vida de aproximadamente 30 millones de personas. Todo esto entre civiles y militares. Los gases de combate usados por primera vez en 1915 dejaron 20 mil muertos y una huella tremenda en la memoria de la gente. Esto debido a los éxodos masivos de población, las hambrunas, la guerra civil en Rusia y los conflictos regionales posguerra, que pudieron haber causado entre 5 a 10 millones más de muertos. Esto según estimaciones de varios historiadores. Hoy yo no les vengo a dar una clase de historia, pero sí a contarles un poco de cómo la salud y la medicina se vieron mermadas por esta guerra. Más allá del número de muertes, durante esta Primera Guerra Mundial apareció una condición llamada neurosis de guerra, o en inglés, shell shock. La neurosis de guerra o shell shock es un término utilizado para describir el trastorno por estrés postraumático que afectó a muchos soldados durante la Primera Guerra Mundial, antes de que se describiera formalmente dicha patología. Se trata de una reacción de los soldados ante la intensidad de los bombardeos y de la lucha a pleno campo de batalla, lo que se traducía en ataques de pánico, estar asustados, sentir deseos de huir, o en una falta de capacidad para razonar, dormir, caminar o incluso para hablar. Durante la guerra, el concepto de neurosis de guerra no estuvo tan bien definido. Ciertos casos fueron diagnosticados como heridas físicas o psicológicas o simplemente como falta de coraje. Ya han pasado más de 100 años y muchos siguen denominando así a las enfermedades mentales, como la ansiedad o la depresión, como que si les faltara coraje a las personas o si tuvieran una mentalidad débil. En el invierno de 1914 y 1915, el shock de guerra se había convertido en un problema médico y militar de relevancia, ya que no solo afectó a un número cada vez mayor de tropas de primera línea que servían en la Primera Guerra Mundial, sino que los médicos del ejército británico luchaban por comprender y tratar este trastorno. Algo así como el síndrome post-COVID con sus secuelas. El término shell shock fue acuñado por los propios soldados. Los síntomas incluían fatiga, temblores, confusión, pesadillas y problemas de visión y audición, además de los ataques de pánico. A menudo se diagnosticaba cuando un soldado no podía funcionar correctamente y no se podía identificar una causa obvia. Debido a que muchos de los síntomas eran físicos, se parecía un poco al diagnóstico moderno del trastorno de estrés post-traumático. Para que se hagan una idea de la intensidad de este síndrome, para diciembre de 1918, cuando ya se había acabado la guerra, el 10% de los soldados británicos tenían neurosis de guerra, es decir, uno de cada diez. Algunos médicos consideraron que era resultado de alguna herida cerebral no visible, esto ocasionado por las ondas de impacto de las bombas y que podría ser potencialmente fatal. Otra explicación es que era producida por intoxicación de monóxido de carbono de las explosiones que sucedían durante la guerra. Al principio, el tratamiento para este síndrome era simplemente que a los afectados por neurosis de guerra se les sacara pronto del campo de batalla, en parte por miedo a su comportamiento extraño, amigos, ya que empezaban a hablar raro, a caminar extraño, a decir cosas incoherentes, a tener temblores que les incapacitaba para tomar sus armas. A medida que crecía el número de pacientes con neurosis de guerra, el ejército británico y la mano de obra comenzó a escasear. El número de casos de shell shock se convirtió en un problema creciente para las autoridades militares. Por ejemplo, en la batalla del Somme, en 1916, el 40% de las bajas fue por esta neurosis, lo que se convirtió en una epidemia psiquiátrica insostenible militar y económicamente. Para recordarles que la batalla del Somme fue entre el Reino Unido y Francia contra Alemania y fue una de las batallas más largas de la Primera Guerra Mundial. Ahora, otra estrategia que se utilizaba para tratar esta neurosis era que quien sufriera de los síntomas se le otorgara un descanso de un par de días en su oficina médico local. Si los síntomas persistían después de un par de semanas, los pacientes eran trasladados a alguno de los cuatro centros psiquiátricos ubicados detrás de las líneas de guerra, donde quedaban a la espera de los análisis por parte de los médicos especialistas. En 1917, el shell shock se prohibió como diagnóstico en el ejército británico y se censuró toda referencia a él, incluso en revistas académicas de medicina. Mucho más estigma a la salud mental. Había tantos oficiales y soldados que sufrían de este trastorno que 19 hospitales británicos estaban totalmente dedicados al tratamiento de estos casos. Diez años después de la guerra, 65 mil veteranos seguían aún en tratamiento por shell shock en la Gran Bretaña. Otro ejemplo del impacto es que en Francia era posible visitar hasta 1960 a ancianos víctimas de neurosis de guerra que estaban hospitalizados. Una investigación reciente de la Universidad de Johns Hopkins descubrió que el tejido cerebral de veteranos de combate que se habían expuesto a artefactos explosivos tenían lesiones cerebrales en áreas que se dedicaban a la toma de decisiones, a la memoria y al razonamiento. Esta evidencia ha llevado a los investigadores a concluir que la neurosis de guerra puede no solamente ser un desorden psicológico, ya que los síntomas expuestos por las víctimas de la Primera Guerra Mundial son muy similares a estas lesiones cerebrales. Ahora, para que se den una idea del impacto del estigma de la salud mental, algunos hombres que padecían de neurosis fueron llevados a juicio y hasta en algunos casos eran ejecutados, según ellos, por crímenes militares que incluían la deserción y la cobardía. 100 años y seguimos igual. Es muy común que alguien que tenga depresión, ansiedad, se le llame cobarde. Cosa completamente errónea. Al contrario, creo que muchas de estas personas que sufren depresión o ansiedad vencen esos fantasmas y miedos mentales para seguir viviendo, lo cual es sumamente valiente. Si bien se reconocía que el estrés de la guerra podía debilitar a los hombres, un episodio duradero solía verse como un síntoma de falta de carácter. Incluso muchos de ellos fueron ejecutados. Ahora, una imagen muy popular para describir la neurosis de guerra es esta que a continuación veremos en pantalla. Seguramente se percatan que este soldado no está solamente sonriendo ante la cámara. Ese rostro es la viva imagen de los horrores que viven los combatientes en la batalla. No hay ningún registro sobre la identidad de este soldado retratado, pero es indudable que está pasando por una neurosis de guerra. Y la perturbación del estado mental no solamente se percibe por la expresión facial, sino también por su mirada. ¿Y cómo se puede estar tan seguro que es una persona que está afectada por los traumas de la guerra y no de un hombre que solamente decidió sonreír para la foto? Bueno, un indicio importante es que para aquella época los hombres no solían sonreír cuando iban a ser fotografiados. Lo más común es que se quedaran quietos y lo más serios posibles. Por lo que este dato hace que el retrato de este militar sea mucho más inquietante. Otra de las manifestaciones de Shellshock es la conocida Mirada de las Mil Yardas. Y aunque este término se acuñó después de la Segunda Guerra Mundial, es otro dato clínico de esta neurosis. Este término fue acuñado para describir una mirada inerte, perpleja y desenfocada de un soldado o militar. La mirada abatida es un síntoma típico de víctimas que han sucumbido a experiencias traumáticas. Esto por la disociación de la misma. Esta manifestación de angustia psicológica grave puede ocurrir en cualquier circunstancia y no es únicamente aplicable para los soldados o en el contexto militar. Décadas más tarde, Gran Bretaña pidió disculpas por no haber atacado, atendido y darle la importancia pertinente al Shellshock. Ahora, si bien el estado emocional es sumamente importante en un ser humano, había otras situaciones médicas que los soldados presentaron durante la Primera Guerra Mundial. Las mutilaciones de extremidades, las heridas de diferentes órganos vitales, pero también las horrendas desfiguraciones en su rostro. Se los conocía como los caras rotas. Estos soldados fueron desfigurados durante la Primera Guerra Mundial, hasta que un artista quiso devolverle su rostro y su identidad. Las guerras suelen mostrar la peor cara de la humanidad. Pero también, en esos momentos de adversidad, es cuando surgen personas que usan sus habilidades para el bien común. Y entre tanta oscuridad, dan un poco de luz que genera esperanza. Este es el caso de Anna Kodeman, una artista norteamericana que instalada en Europa, supo darles una solución a los soldados que volvían de combatir la guerra con sus rostros completamente desfigurados. Y es que la joven mujer encontró una solución enorme para un gran problema. En el momento en el que la cirugía plástica era incapaz de hacerlo, ella utilizó sus habilidades artísticas para crear máscaras faciales y devolverles la cara a aquellos combatientes que volvían con múltiples daños en el rostro, reconstruyendo así también su autoestima. Vivir con lo que tenían grabados en sus mentes no era el único castigo, ya que los soldados tenían desfiguraciones visibles, lo cual era motivo de repulsión en su sociedad. Marginados y echados a un costado, estas personas no veían un futuro posible. En 1917, Ana fundó el Estudio para Máscaras de Retrato, esto como parte de la Cruz Roja Americana, que se encargaba de proporcionar máscaras cosméticas elaboradas artesanalmente para los hombres que habían quedado gravemente desfigurados en esta Primera Guerra Mundial. El estudio de Ana les daba una cálida bienvenida a sus clientes, ya que por un lado estaban las banderas de Francia y Estados Unidos y por el otro cientos de moldes de yeso de máscaras que todavía estaban en proceso de fabricación. El trabajo era lento y tedioso, tardaban varias semanas en terminarlas de manera detallada y precisa. En primera instancia, el molde de la cara de los combatientes era tomado con plastilina y arcilla, aunque muchas veces era necesario ayudarse de fotografías para ver las expresiones de los soldados. Luego, la prótesis era creada con cobre galvanizado. Una vez terminado este paso, Ana pintaba la máscara del color de la piel lo más parecido a su piel real. Una vez que la máscara tenía el mismo color de piel, le agregaban bigotes, cejas y pestañas de cabello real. Las prótesis se fijaban a la cara con cuerdas y generalmente estas eran tapadas con gafas. De hecho, Ana Kodman fue pionera en lo que más adelante se conocería como anaplastología, una rama de la medicina que se encarga puntualmente de rehabilitar mediante prótesis una parte ausente, desfigurada o mal formada de la cara o del resto del cuerpo humano. Si bien la expresión facial que lucirían los soldados sería de por vida porque para comer o masticar debían quitarse la máscara, ellos igualmente estaban sumamente agradecidos. Los pacientes habían conseguido mucho más de lo que esperaban. Para 1919, Ana había producido casi 200 prótesis, pero debió marcharse a los Estados Unidos luego de que el proyecto se quedara sin financiamiento económico. Los reconocimientos los pudo ver en vida. Ana Kodman fue nombrada como caballero de la Legión de Honor por parte del gobierno francés en 1932 y también fue nombrada caballero de la Orden de San Saba del Reino de Serbia. Falleció el 3 de junio de 1939 a la edad de 60 años en Santa Bárbara, Estados Unidos. Sin embargo, su legado quedó para toda la vida. La Primera Guerra Mundial culminó en 1918. Sin embargo, por esas mismas fechas una nueva amenaza estaba surgiendo en el mundo. Había aparecido la que hasta hoy es considerada la peor pandemia de la historia. Sí, estoy hablando de la gripe española. Desde 1917 había surgido un enemigo inesperado que no distinguía entre países. Para 1919 el virus de la influenza ya había matado a 50 millones de personas en el mundo frente a los 18 millones de personas que fallecieron durante los enfrentamientos armados. Aunque no se conoce el origen preciso de la gripe española, hay dos puntos de referencia donde comenzó todo. Y paradójicamente ninguno de ellos es España. Algunos apuestan que el virus surgió en Asia, otros en Estados Unidos. La enfermedad fue notificada formalmente por primera vez el 4 de marzo de 1918 en Fort Ridley, Kansas, Estados Unidos. Aunque ya para el otoño de 1917, un año antes, se había producido la primera ola de la pandemia en al menos 14 campamentos militares. La gripe española fue una pandemia causada por el brote del virus de la influenza tipo A, H1N1. Y a diferencia de otras epidemias de gripe que afectaban principalmente a niños y ancianos, en esta ocasión sus víctimas fueron también jóvenes y adultos con buena salud, al igual que los animales como los perros o los gatos. Recibió el apelativo de gripe española porque la pandemia ocupó una mayor atención de la prensa en España a comparación del resto de Europa ya que España no estaba involucrada directamente en la Primera Guerra Mundial y por lo tanto no se censuró la información sobre la enfermedad. En diciembre de 1917 surgió un dato sorprendente en Camp Green cerca de Charlotte en Carolina del Norte donde se constataron 20 muertos de un total de 565 enfermos de gripe y llamaba la atención que todos ellos eran personas sumamente jóvenes y sanas. Esta cantidad supuso un incremento entre 100 a 200 veces más la tasa de mortalidad habitualmente para la población juvenil. Por esta razón se considera que fue en Camp Green donde realmente apareció el paciente cero infectado por el H1N1. Además, los síntomas descritos se diferenciaban de los de una gripe estacionaria para ir pareciéndose más a los de la gripe pandémica. Estos síntomas eran descritos en aquella época de la siguiente manera. Cara con color grisáceo, pupilas moderadamente dilatadas, fiebres que superaban los 39 grados, pulsos acelerados superando los 140 latidos por minuto, incluso llegando a 160. Respiraciones rápidas y superficiales, agotamiento extremo. Entre las 4 y 6 horas, tras los primeros síntomas, los pulmones del paciente comenzaban a segregar exceso del líquido verde. Entre las 12 y 18 horas después de aparecer los síntomas anteriores, se producía un empeoramiento con más líquido pulmonar, más disnea y mayor dilatación pupilar, además de llevar al paciente a la postración y mayor sudoración secundario a un aumento de la temperatura. De no remitir los síntomas, la muerte sobrevenía entre las 24 y 48 horas después a este empeoramiento. Para febrero del 2018, llegó la segunda ola de la gripe española, la cual fue mucho peor que la primera. Al cuadro anterior, se le habían añadido otros síntomas como dolor abdominal hasta el punto de confundirse con una apendicitis. Las pulsaciones aumentaban, el color de la piel era todavía más pálido y el aspecto se asemejaba al de los enfermos por fiebres tifoideas. En este momento, sin vacunas o terapias farmacológicas efectivas, las comunidades de todos los países instruyeron una serie de medidas de salud pública para frenar la propagación de la epidemia de esta influenza mortal. Cerraron escuelas y negocios, prohibieron reuniones públicas y aislaron y pusieron en cuarentena a los infectados. A mediados de octubre de 1918, en medio de la segunda ola con brotes de rápido crecimiento en todos los países, el Servicio de Salud Pública de Estados Unidos distribuyó folletos recomendando que todos los ciudadanos usaran cubrebocas. La Cruz Roja sacó anuncios en los periódicos alentando a su uso y ofreciendo instrucciones sobre cómo fabricar mascarillas en casa, ya fuera con gasa o hilo de algodón. En todo el país, los carteles presentaban el uso de mascarillas como un deber cívico. Sin embargo, los funcionarios de salud entendieron que cambiar radicalmente el comportamiento de la población era una tarea sumamente difícil, especialmente porque a muchos les resultaba incómodo utilizar mascarillas o porque simplemente no creían que funcionaran. No estamos hablando de 2020. Era 1918. Fue entonces que la Cruz Roja declaró sin rodeos que el hombre, la mujer o el niño que no utilizara mascarilla sería un negligente peligroso. Numerosas comunidades, particularmente en todo el occidente del país, impusieron ordenanzas obligatorias y algunos condenaron a estos delincuentes a penas de cárcel breves y a multas que oscilaban entre los 5 y los 200 dólares. En 1919 se presentó la tercera ola de la enfermedad, la cual fue mucho menos virulenta debido a que la gran mayoría de las personas ya estaba inmunizada por el virus. A pesar de esto, en 1920 aún se detectó un último repunte y los efectos negativos de la pandemia de la gripe española sobre la población siguieron reproduciéndose en forma de mortalidad infantil, ya que los niños, al perder a uno o sus dos progenitores, también fallecían. Con todo, la gran epidemia de la gripe desapareció de una forma muy parecida como había comenzado y, entre otras razones, por el número de supervivientes inmunizados. De hecho, a esto se le atribuye que el virus de 2009 de la influenza perteneciente a la misma familia H1N1 resultara mucho menos letal. En total, se calcula que de 1917 a 1920 se pudieron haber contagiado alrededor de 100 millones de personas y al menos 50 millones de muertes a nivel mundial, mientras que, paradójicamente, la Primera Guerra cobró la vida de 18 millones de personas. Hay un momento de la Primera Guerra Mundial que, para mí, es un reflejo bastante claro del nivel de estupidez y miopía en el reino de Europa antes, durante y después del conflicto. La Gran Guerra, como también se le llamó a la Primera Guerra Mundial, terminó a las 11 de la mañana del día 11 de noviembre de 1918. Sin embargo, el artimicio había sido firmado oficialmente a las 5 de la mañana. En esas 6 horas de diferencia entre las 5 y las 11 desde que se firmaba el alto al fuego hasta que se hacía efectivo, se calcula que llegó a haber 10.000 muertes más, las últimas de la guerra. Muchas de ellas se produjeron por acciones irresponsables, ordenadas por mandos ansiosos de lograr sus últimos objetivos militares en vez de esperar en las trincheras y devolver a miles de personas sanas y salvas a su casa. Si cada guerra ofrece lecciones que deberían servir para evitar nuevas guerras, las de la Primera Guerra Mundial son tantas, tan diversas y tan contradictorias que filtradas con cada generación según sus reglas, valores y experiencias, acaban confundiéndose en una especie de magma sobre el que se asienta la historia de la humanidad. Esta vez, en pleno 2022, pareciera que estamos regresando, retrocediendo. Hace 100 años hubo primero una guerra y después una pandemia. La pandemia mató a más gente que la guerra. Ahora, primero hubo una pandemia y después una guerra. ¿Será que esta vez la guerra cobre más vidas que la pandemia? Pues muy bien, amigos, estas han sido algunas de las terribles situaciones médicas que sucedieron durante la Primera Guerra Mundial. Coméntenme si sabían sobre la neurosis de la guerra, la historia de Anna Coleman o sobre la gripe española. Compartan este video en todas sus redes sociales. Y si les gustaría que hiciera una segunda parte hablando sobre las enfermedades pero ahora de la Segunda Guerra Mundial, déjenmelo en los comentarios. Y si este video llega a 25 mil likes, haremos esa segunda parte. Así que denle like, 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 like. Como siempre en este canal, todas las fuentes bibliográficas de donde obtuvimos la información quedarán en la caja de descripción. No olviden seguirme en todas mis redes sociales, a mis amigos de Ucronia, pero sobre todo a mí síganme en Instagram, MrDoctorOficial, en donde hoy en punto de las 9 de la noche estaré hablando con otros médicos acerca de estas terribles situaciones médicas que dejó la Primera Guerra Mundial. Así que ya saben, nos vemos en punto de las 9 de la noche por mi Instagram. suscríbanse y activen las notificaciones para que les informe cada cuánto subimos video, que son los jueves y domingos. Así que, suscríbanse. Y lo más importante, utilicen cubrebocas, lávense constantemente las manos, guarden su sana distancia, ventilen los lugares y vacúnense cuando les corresponda. Adiós. Pues muy bien, amigos. Hoy, miren, de nuevo, me porté seriecito, seriecito, pero ahora sí me porté como ustedes querían. Ay, qué un doctor, que hable muy serio, que no se ría, que genética, que... Miren, hay muy culto que hable de historia. ¿Qué más quieren? En este canal se les da todo. Historia, chismes, LP, me visto de mujer, les hablo de Belinda, les hablo de medicina, de ciencia, todo. Denle like, like, compartan este video, porque eso si no fueran videos de chismes, porque esos son los más vistos, ¿verdad? Esto es también de historia para que todo mundo se eduque. Entonces, compartan este video y denle like para que hagamos la segunda parte. Y nos vemos a las 9 por Instagram.